Hola, yo soy el género microbiano Moraxella. La clasificación taxonómica de la Moraxella ha variado continuamente, pero su dominio es bacteria, su filoprotobacteria, su clase protobacteria gamma, su orden pseudomonadales, su familia Moraxalesia y su género Moraxella. Es un diplococogram negativo, aerobio, oxidasa, con catalasia positiva estricta, y móviles, contienen fimbrias y también de eso no tienen pigmentación. En los cultivos se presentan con una contextura lisa, muchas veces pueden ser opacos o traslúcidos y se presentan también en forma de cadena o parejas. Son vacilos no fermentadores, la mayoría de sus cepas produce beta-lactamasa y son resistentes a la penicilina. Otros autores prefieren llamar la bramela, es un género que pertenece a la microbiota normal de la nasofaringe y en menor cantidad al tracto genital. Algunas veces esto se comporta como patógeno oportunista y otras veces como agentes etológicos. Moraxella caralis La Moraxella caralis hace referencia a una inflamación de las membranas mucosas de las vías respiratorias. Su nombre fue dado por un oftalmólogo suizo, Morax. También es considerado como el tercer patógeno en el tracto respiratorio y su prevalencia se debe a la edad. Es causante frecuente de otitis media, sinusitis, infecciones respiratorias como neumonía y éstas se incrementan en los meses de invierno. Sus infecciones se pueden dar por las condiciones de vida del huésped, factores ambientales o características genéticas de una población. Su transmisión se da de persona a persona en forma de aerosoles o por fuentes medioambientales. Inicialmente era considerado como un organismo comensal no patógeno y su tratamiento es antimicrobiano, ya que es resistente a la penicilina. Moraxelabavis La Moraxelabovina causa queratoconjuntivitis infecciosa bovina, la cual afecta los ojos y cavidades nasales de un bovino. Es una enfermedad etológica multifactorial y se presenta en los meses de otoño y verano. Los factores de infección pueden ser condiciones ambientales, condiciones físicas, el estrés y las moscas, que son los vectores principales. Los síntomas que se dan son irritación ocular, una pérdida de visión en lo más grave y también una inflamación necrotizante, pero lo que más causa es una pérdida de apetito. Las medidas preventivas incluyen el control de insectos, de moscas, cegar los pastos, eliminar el estiércol, evitar lo que es el polvo, la limpieza de los corrales, inmunizar contra enfermedades y lo más importante el uso de vacunas en los bovinos. Gracias.